Ensalada Mural Para la ensalada, vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jicama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.